Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV, nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Ana Andrea, para Luis y para mí siempre es un placer contar con tu presencia en este que es tu programa también. ¿Cómo te sientes? Yo muy bien, gracias a Dios, Luisa, Laura. Feliz de esta gran oportunidad de comunicarme con el público del programa de la Procuraduría General de la Género. El placer es nuestro. Y Ana Andrea, como sabemos, estamos en el mes de la no violencia contra las mujeres y queremos iniciar esta entrevista explicándole al público televidente qué es la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. La Dirección Nacional de Violencia de Género fue creada por resolución del Consejo Superior del Ministerio Público a solicitud del Procurador General de la República, Dr. Jan Rodríguez, con la intención de que por primera vez en la Procuraduría General existiera una dirección especializada asesorar, dirigir y trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de violencia de género en la institución y desde el Ministerio Público. Es bueno que estás con nosotros aquí en tu casa, mi querida Ana Andrea, para que tú puedas decir a las personas la cobertura que tiene a nivel territorial es nacional y aclararle también la parte de la competencia de las fiscalías de primera instancia, para que las personas puedan tener una dinámica sobre esto entenderlo. Qué buena tu inquietud, Luisa, porque cuando se crea la dirección, se crea esta para que dependa específicamente del despacho del señor procurador. O sea, nosotros despachamos directamente con el jefe del Ministerio Público. Pero ¿qué pasa? Que en cada jurisdicción existen fiscales titulares y cada titular es el rector de la unidad que esté en su jurisdicción. Entonces, ¿por qué se crea la dirección? Primero es el departamento, mejor dicho, que pone en marcha y tiene la responsabilidad de poner en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género que instruyó el señor procurador también en el 2017. Pero también, además de supervisar acompañamiento técnico y guía de las políticas de persecución y de cualquier otra necesidad que surja en cualquiera de las unidades de atención a víctimas, los centros de sobrevivientes y los centros de intervención conductual para hombres, así como Línea Vida. Pero aclaro que los rectores específicos de estas unidades son precisamente sus titulares. Nosotros somos un soporte, una guía, como ya dijimos, y también estamos abiertos a cualquier tipo de necesidad que también ellas tengan para que funcionen de manera que estén acorde con los lineamientos que ha dictado el señor procurador para la función específica de investigación, atención y persecución de los casos de violencia contra las mujeres. Una pregunta, Andrea. ¿Las unidades de violencia de género forman parte de esta dirección? Mire, de esta dirección forma parte no solo las unidades, nosotros, nuestro sistema de acción o radio de acción, no solo en las unidades, sino también acompañamos a nivel técnico tanto los centros de sobrevivientes, como ya dije, como todo lo que tenga que ver con género. Aunque específicamente, como ya les dije, cada jurisdicción pues tiene la rectoría de esas unidades. Obviamente, como la dirección depende del despacho específico del procurador, pues una línea dada por la dirección es una línea dada por el señor procurador general de la república con quien nosotros valoramos, consensuamos y cada caso o cada paso que se vaya a dar en la dirección, pues es por supuesto con la anuencia del señor procurador general de la república. Con la intención de que todas las unidades y todo lo que tenga que ver con el tema de violencia de género marche con parámetros de calidad, tenga una atención integral efectiva a este lastre social que es la violencia contra las mujeres y que el Ministerio Público ha decidido, como yo siempre he dicho, no quedarse de brazos cruzados. El procurador impulsa el Plan Nacional contra la Violencia precisamente para enfrentar el machismo, para enfrentar la violencia y desde el Estado dar una respuesta efectiva a las víctimas, a sus hijos y a sus familias y en general a la sociedad porque la violencia pues afecta a la sociedad, afecta a todo un país. Qué bueno, Ana Andrea, nosotros cuando escuchamos ver la evolución que has tenido dentro del Ministerio Público y es por eso que queremos saber qué has representado para ti. Venir desde la Fiscalía del Distrito Nacional al frente de la Unidad de Violencia como directora en ese momento y luego al día de hoy transpolarte a una dirección nacional con una gran responsabilidad en tus hombros pero sobre todo con la visión de querer dar un servicio que fue en principio y sigue siendo una élite de modelo como fue el Distrito Nacional. ¿Qué has representado para ti? Miren, Luisa y Laura, yo fui fiscal en Gualey, fui fiscal en Los Bandules, en María Auxiliadora, en Villa Juana, en Villa Consuelo, en Villa Francisca y yo decía en ese momento cuando yo trabajaba en los barrios con la gente, con los casos, yo no sabía que la vida me estaba preparando para servir, porque yo lo que soy es una servidora pública y eso me llena de orgullo, servir desde otro ángulo. Luego ya paso en el 2011 de ser fiscal investigadora, paso a ser directora de lo que es la unidad de la ROM, la unidad modelo declarada por el señor procurador a nivel nacional y ahí duramos siete años como directoras, gestionando, rompiendo brazos, tratando de hacer que las cosas funcionaran a favor de las mujeres, que es al cabo para las que trabajamos y luego cuando el señor procurador asume como jefe del Ministerio Público, pues nos pidió que le asesoráramos en materia de violencia de género. Entonces, pues nosotros, además de estar en funciones como directora de violencia de género de la famosa llamada Rómulo, pues también asesorábamos por un tiempo al señor procurador y es cuando yo entro a formar parte del estudio durante un tiempo que dio a luz el Plan Nacional contra la violencia de género. Y entonces ahí cuando se lanza el plan es cuando el señor procurador me da la sorpresa de que paso a Procuraduría General de la República a dirigir la primera dirección de violencia de género. Y ustedes saben por qué para mí fue una sorpresa, porque yo lo supe, señores, 20 minutos antes. Yo supe 20 minutos antes que se había creado una dirección y que yo iba a estar a cargo de la dirección. Para mí fue muy emocionante y una gran oportunidad. Primero, siempre voy a reconocer al señor procurador el que nos haya dado ese honor, porque no hay duda que fue un reconocimiento al trabajo que nosotros hicimos por las mujeres, que todo el mundo sabe que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. Y además un gran reto, un gran reto porque dirigir políticas de persecución a nivel nacional y hacer que todas las unidades se acercaran al ideal de dar un servicio oportuno, unificado, con unos lineamientos de atención, con unas medidas de protección que no existían en la República Dominicana, que es la manera como hemos protocolizado la investigación y la persecución, ha significado mucho definitivamente en mi carrera como Ministerio Público. Para mí un antes y un después no hay duda. La verdad, Ana Andrea, que tengo mucho tiempo, muchos años conociéndote y creo que ese reconocimiento del que tú hablas es un reconocimiento merecido, porque has demostrado ser una gran gerente. Has pasado por muchísimas fiscalías barriales en ese entonces y duraste muchos años al frente de la Unidad de Violencia de Género de la Rómulo y ahora ha sido realmente reconocido tu trabajo durante toda la trayectoria que tú tienes en esta institución. Y por eso yo quisiera saber, Ana Andrea, ¿qué tiene que tener un gerente para hacer un trabajo bien hecho al frente de una dirección tan difícil, yo diría, como es esta, porque trabaja directamente con el tema de la violencia de género? Pero me gustaría que tú nos dieras tu respuesta cuando vengamos de la pausa. Así que te vamos a pedir un permiso y a ustedes, amigos televidentes, volvemos enseguida. No se muevan de sus asientos. En breve regresamos con más de su programa Ministerio Público TV. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Ana Andrea, antes de irnos a la pausa te preguntaba, ¿qué cualidades tiene que tener un gerente para hacer un buen trabajo en una dirección tan complicada, tan difícil como la tuya, ya que trabaja directamente con violencia de género? Una vez yo, amigas, yo leí en un libro que el Che Guevara decía que para ser un líder había que tener un corazón ardiente. Y trabajar el derecho penal desde una perspectiva de género conlleva muchas cosas. Lo primero, una empatía a la víctima. Empatía, y yo me refiero a la empatía en la conexión, de tú saber ponerte en el zapato del otro. Pero también otro requisito fundamental es entender que en el proceso penal con perspectiva de género, en un trabajo de investigación y de persecución efectiva, yo no soy como fiscal la protagonista ni la gerente. La protagonista del sistema penal es la víctima. A la víctima nos debemos. Entonces, este gerente sabe que él es un líder. Este gerente sabe que se trabaja en equipo. Este gerente sabe que el trabajo tiene que hacerse sí o sí. Porque el cliente nuestro más importante son las mujeres y sus hijos. La vida de esa mujer y de sus hijos. Entonces, ese amor por este tema, hay que amar mucho este tema y conectar mucho con este tema, que son una de las principales herramientas. Y sobre todo, saber que no solo eres una servidora pública, que estás también de la mano, que eres responsable de la vida, de que una acción tuya depende la vida de una mujer y de sus hijos, pero además la institución, cómo tú sirves. Y son muchas cosas, además, por supuesto, de conocimiento especializado del tema. Este tema es un tema complejo, impredecible, muy difícil de entender, donde hay que trabajar muchas veces socorriendo o muchas veces protegiendo a la mujer de ella misma. Las mujeres muchas veces que están en este ciclo de violencia no se reconocen como víctimas. Ya el agresor las ha elegido porque el hombre maltratador y agresor elige su víctima. A veces las mujeres creemos que nosotros elegimos y no. El hombre elige su víctima y es como yo digo siempre que Luis Bergués me hizo una historia, que la violencia se parece a una novela. La novela donde el hombre maltratador es el protagonista y la mujer la actriz secundaria. Y una pregunta yo me hago, bueno, ¿es que ser hombre es un peligro? Para mí no, los hombres no representan un peligro. No todos los hombres son agresores. ¿Cuál es el peligro? Ser hombre machista en una cultura machista. Eso pone más vulnerables a las víctimas. El convencimiento a la ideología del machismo. Ese es el verdadero problema. Y entonces contra eso, en el desmonte de esa cultura violenta hacia una cultura de paz y de buenos tratos, como dice el señor procurador, en un país de gente buena, es que nosotros por supuesto hemos enfilado nuestros trabajos primordiales en el Plan Nacional contra la Violencia de Gélez. Bueno, y precisamente hablando de ese tema, hace aproximadamente dos años el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, lanzó este Plan Nacional contra la Violencia de Género con la única finalidad de combatir este tipo de delitos y reducir los feminicidios en nuestro país. Precisamente dentro de las funciones de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género es dar seguimiento a este plan. Cuéntanos cómo ha sido este seguimiento. Mira, el plan nace a finales del 2017. Es un plan a mediano, con acciones, 22 acciones concretas, medibles a mediano, corto y largo plazo. Miren, el plan no es una varita mágica. Ya lo ha dicho el señor procurador. Donde por un plan ya se va a resolver todo el problema. Ahora, ¿qué ha hecho el Plan Nacional contra la Violencia? Ha venido con esas acciones concretas a generar los cambios que esta sociedad nos necesita para que cada vez más las mujeres primero sepan qué es la violencia, cómo se mueve, qué leyes nos protegen y dónde buscar ayuda. Entonces, el plan se trabaja 24-7 como parte del Plan Nacional contra la Violencia y tenemos el ejemplo de Línea Vida, que es la primera vez que en la República Dominicana desde el Ministerio Público tenemos una línea de auxilio 24 horas con un equipo multidisciplinario que da servicio a las víctimas. El fortalecimiento de la persecución, muchas cosas han cambiado después del plan y eso nadie lo puede negar. Claro, siempre estamos en constante evolución, en constante mejora. Ahora, actualmente cada vez más se unen a nosotros más actores porque este problema no es solo del Ministerio Público. No es solo del Ministerio Público. Ana, ¿y cuáles serían estas 22 acciones o por lo menos algunas de ellas para que las personas que están en sintonía comiencen a darse cuenta, como estás hablando de ese espacio de tiempo, de ubicarlas y de verlas en tiempo y espacio? Tres ejes fundamentales, Luisa. Acompañan o sostienen el Plan Nacional contra la Violencia. Acciones de prevención, porque estamos claros que la violencia no se va a resolver desde el punto de vista penal ni endureciendo las penas. El fortalecimiento de la persecución y línea a vida es un ejemplo de ello y también la atención efectiva a las víctimas. Por ponerte un ejemplo, la acción número uno del Plan Nacional contra la Violencia son las guías de prevención que hemos trabajado con el Ministerio de Educación para que desde pequeñito, nivel primario y secundario, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes sepan sobre el tema de equidad de género y tengan una visión totalmente diferente en cuanto al respeto común, la solidaridad y muchas cosas que todavía nos queda por aprender desde pequeños. Eso nos asegura que ese hombre que fue formado con perspectiva de género desde pequeñito, de adulto, va a ser un adulto totalmente diferente. También tenemos acciones que hemos emprendido con la policía, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de la Mujer, por supuesto, con la Policía Nacional, con el Consejo Nacional de la Niñez, también con Turismo y otras entidades más donde todos nos hemos unido en acciones en que necesariamente tienen que generar un cambio. Pero hay algo que yo quiero puntualizar en cuanto a las acciones. La acción 21 y 22 habla de la atención efectiva a las víctimas. ¿Qué pasa? Anteriormente, para nadie era un secreto y este plan es muy sincero, las mujeres andaban con las órdenes de protección y las órdenes de arresto detrás de sus agresores. Eso quedó en el pasado. Gracias a la entrada en vigencia de las medidas de protección que contiene el Plan Nacional contra la Violencia. ¿Por qué? Porque existe un régimen de consecuencia para el que se equivoque y exponga de esa manera la vida de las mujeres. Y ese sistema de consecuencia no ha gustado mucho. Y yo siempre he dicho, pero es que cuando usted comete una infracción en cualquier país, usted paga un sistema de consecuencia. entonces ese sistema de consecuencia se pone en el plan, conlleva también el Plan Nacional contra la Violencia, porque nosotros creemos que es muy en serio que no tomamos la seguridad íntegra, física, emocional y psicológica de las mujeres. Por eso también expande el Plan Nacional a nivel regional, los centros de intervención conductual para hombres en la región del Cibao y en la región sur. También el Centro de Sobrevivientes va a ser expandido en dos regiones. Todavía tenemos muchos retos, pero se han dado grandes pasos de avances. Y les pongo también otro ejemplo que no quiero que se me quede. Nosotros antes del plan habíamos hecho un estudio de mercado y dijimos cuáles unidades existía un protocolo de atención para la investigación de casos. Solo en la Rómulo Betancourt existía un protocolo de atención. Entonces se crean los lineamientos, una guía y pautas mínimas para la investigación de los casos de violencia de género, que es como hemos protocolizado la atención. Capacitaciones a los fiscales, capacitaciones a los médicos, a la policía. Hemos hecho un número significativo de acciones que definitivamente a futuro van a generar grandes cambios, aunque ya lo han empezado a hacer desde ya. Así es. Y después del lanzamiento de este plan, Ana Andrea, ¿cuál es el nivel de compromiso de las demás instituciones que también tienen que velar por trabajar en contra de la violencia de género? Miren, las instituciones están muy entusiasmadas, sector público y privado, se está uniendo a nosotros porque nos estamos dando cuenta que solos no podemos, que la violencia contra las mujeres y sus hijos es una pandemia, un problema de todos y de todas. Entonces se han unido muchas instituciones y cada día se van agregando más de manera que podamos caminar juntos y enfrentar el machismo. Dice Miguel Lorente Acosta, un gran escritor español, que al machismo no le gusta que lo enfrenten. A nosotros eso no nos importa. Nosotros, la Constitución, la ley orgánica, nos manda a la protección efectiva de las víctimas, a la lucha contra la criminalidad y eso es precisamente lo que está haciendo la Procuraduría General de la República, no solo con este plan, sino también con todas las acciones que en el tema de género se hacen para hacer, generar los grandes cambios que este pueblo necesita. Ana, nosotros queremos saber cuáles son los logros que puede exhibir la Dirección Nacional contra la violencia de género aunado a este plan novedoso que se ha instaurado de parte del despacho del magistrado procurador general de la República. El mayor logro es que no existía, como ya dije antes, pero además, nosotros poder, desde ese despacho, no solo trabajar por los derechos de las mujeres, sino también acercarnos a instituciones, acercarnos a instituciones, buscar sinergia y coordinación institucional, tanto con organismos nacionales como internacionales, poder acompañar en su proceso de crecimiento hacia una atención efectiva a cada unidad, poder gestionar cualquier necesidad que surja de educación o de acompañamiento técnico en cualquiera de las dependencias que tengan que ver con género, poder crear actividades y detectar necesidades para mejora de todo el ministerio público en materia de violencia de género, se ha creado por primera vez el comité de género de la Procuraduría General de la República, que está conformada por la, presidida por la dirección, la directora de planificación, el director de carrera, la directora del Instituto Superior del Ministerio Público, la unidad especializada de derechos humanos, también lo conforman, también la unidad de gestión humana de la Procuraduría y un asesor especializado. impartimos charlas a todo nivel en instituciones públicas y privadas, asesoramos al señor procurador en todo lo que tenga que ver con esto y así trabajamos nuestras memorias y sobre todo, de la mano también con la dirección de prevención, gestamos ideas para el cambio, por supuesto, de la masculinidad violenta. La dirección tuya en dos años son innumerables y eso habla muy bien del trabajo que tú has venido desarrollando al frente de esta dirección. Ana Andrea, se nos acaba el tiempo, siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tu programa Ministerio Público. Gracias a ustedes.